Hola amigos de Univision Música, yo soy PW y estamos aquí en el behind the scenes de mi nuevo video Wanna Be Yours No se lo pierdan, solamente aquí en Univision Música Ahora si, vámonos PW, I just wanna be yours, girl ¿Cómo están? Yo soy PW Hey, what's up everybody, it's me PW here y estamos en el break de lo que es la grabación del video Wanna Be Yours Como ya pudieron ver visto, el video va a estar muy muy cool, va a haber muchísimo baile Y para contarles un poquito de lo que va a ser el concepto, básicamente yo estoy saliendo de un arcade, que es el principio del video Y empiezo como que aburrirme, como que no sé qué hacer, entonces estoy en la calle y agarro el iPod y empiezo a escuchar una canción que es por supuesto que I Wanna Be Yours Y me empiezo a imaginar qué es lo que pueda pasar aquí en las calles, entonces entro a una imaginación donde van a poder ver muchísimo baile Me traje a 40 bailarines que están aquí con nosotros en los estudios aquí de Universal Y estamos haciendo muchísimo baile, como acabo de comentar Y pues dándole oportunidad también a la juventud 40, me parece que la mitad de los que están en el cuerpo de baile son jóvenes de 15 años, 14 años, 16 años Y pues yo le quiero dar esa oportunidad a la juventud para que vea que los sueños se hacen realidad Y que sí es posible y que sí se puede Yo empecé en una edad muy 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 pequeño también, empecé a los 13 años, entonces me siento feliz y contento de poderle dar esa oportunidad a la juventud Para que vean que sí se puede, entonces imagínense, están de lo más emocionados aquí Bueno, los dejo aquí, no se pierdan el video que muy pronto va a salir aquí en Visión Música ¡Muah!